Hey, ¿qué pasa peña? Hoy toca repasar 2021 y comentar lo más destacable de un año lleno de... ¿Transformaciones? Lo primero, vamos a echar cuentas. Este año vi 77 trabajos nuevos, de los cuales dos han sido documentales, bastante malos y tendenciosos, aunque bueno, si hay tiempo ya nos ocuparemos al final de este vídeo. A lo que hay que sumar 24 cortos más, es decir, en total, quitando otros formatos, han sido 51 películas. Si lanzamos la estadística, es más o menos a un estreno por semana, que tampoco es la hostia bendita, pero vamos tirando. Honestamente, en cuanto a autores consolidados, sí que ha sido un buen año. Estrenaron la última de Ales de la Iglesia, titulada Veneciafrenia. También el trabajo más reciente de Dark Bright, titulado Last Night in Soho. Por otro lado tenemos lo último de Guy Ritchie, Despierta la Furia. Por no mencionar la pareja Maugui Bustillo, los máximos representantes de la nueva ola francesa, de cine extremo. E incluso me encontré con combos que jamás imaginaría, como la fusión Nicolas Cage más Sion Sono. En definitiva, toda una colección de cineastas que han transformado el cine, y supongo que me dejo alguno que otro en el tintero. Por desgracia, ninguno de ellos ha firmado en 2021 nada que vaya a formar parte de su filmografía más aclamada. De hecho, viendo sus últimas propuestas, siento que o se han aburguesado o han perdido la acidez que les caracterizaba. A Veneciafrenia le falta Malababa, a Last Night in Soho le falta Gracia, a Despierta la Furia le sobra Jason Statham, y The Deep House es otra cinta más, de casas encantadas con la particularidad de ser debajo del agua. Y aunque de los nombres más conocidos no hay demasiado para destacar, sí que he dado con algunos trabajos que me han dejado con la boca abierta y que están realizados por personas que se han mantenido siempre ocultas en las sombras pero dentro de la industria. Igual os suena el nombre Filty Pet, conocido por hacer los efectos especiales de clasicazos de la ciencia ficción como Star Wars, Starseed Troopers, Robocop, Jurassic Park y muchísimos más. Bueno, pues este pasado 2021 por fin ha sacado a la luz una obra que ha tardado en terminar más de 40 años. De hecho, si algo os tengo que destacar por encima de cualquier otro trabajo que se haya estrenado en el 21 es Mad Goz. Tengo la sospecha de que va a entrar en un selectísimo club de obras maestras de la animación. No sé si recordáis El Huevo del Ángel al que ya le dedicamos un rato, el anime japonés de Mamoru Oshii que se hizo un hueco entre las mejores películas de la historia gracias a un cuidadísimo trazo al universo tan imaginativo y sobre todo a su mensaje críptico y cifrado que da pie a muchas lecturas filosóficas. No solo es un anime, es un estudio o un reflejo sobre nosotros como especie, pues algo así ocurre con Mad Goz. Desde un punto de vista técnico, es un desfase. Es más, me aventura decir que probablemente sea el stop motion más recargado de detalles y a la vez más perversamente enfermo de la historia de la animación. Sin duda es como dar un paseo por una pesadilla. La creatividad y la imaginación se fusionan para traer lo más oscuro, lo más turbio y lo más sucio que puede desarrollar una mente. No hay diálogos, no hay un hilo narrativo, no hay un argumento lineal, simplemente en Mad Goz nos trasladan a un mundo sin escrúpulos y nos hacen turistas que contemplan un mundo aparentemente ajeno y extraño. Todo el poder de sus imágenes, sumado a esa falta de guión convencional, la convierten en carne de interpretaciones, aunque ninguna imagino que trate sobre la bondad del ser humano. Es una animación oscura para tiempos oscuros como los que nos han tocado vivir. Si queréis conocer un poco sobre esta pesadilla, nos muestra una sociedad militarizada, un modelo organizado en torno a una enorme maquinaria cuyo objetivo es simplemente devorar al individuo. Un individuo que se muestra anónimo, informe, sin personalidad ni rasgos distintivos y que está sometido a los constantes estímulos de las pantallas de televisión y de los altavoces. ¿No suena? Ah, hay una cosa, una cosa que esto es importante y es una buena advertencia. No es nada fácil de ver, no es eso que dices, joder estoy todo resacoso, me voy a ver Mad Goz. No, que lo puedes hacer porque es muy onírica y las imágenes por sí solas te atrapan, sí, pero va a ser un viaje que no te recomiendo demasiado. En fin, apuesto porque con el paso del tiempo se convierta en una de esas obras de culto, ni de coña va a ser mediática, pero sí de culto, tampoco ha sido mediático Chris Marker. Aunque nadie discute que sus piezas sean clásicos del cine, pues me imagino que con Mad Goz apunta a que va a ocurrir algo bastante similar y va a ser una cinta imprescindible solo en los ámbitos de culto. Y dejando esto de lado tengo una pequeña reflexión. No sé si es por el tema de la pandemia que ha limitado mucho a los cineastas, pero este año encontré en la animación las historias más complejas y que más alimentaron mi mente. Y normalmente eso no suele ocurrir. Tal vez la obra que más me ha volado la cabeza es una cinta independiente realizada con muy poco presupuesto. Su director, Brian Brown, se encargó también del guión de la producción y del dibujo de los más de 30.000 fotogramas que tiene el metraje. Tal vez por eso, como es un tipo tan ocupado, ha olvidado mandarme los clips que me había dicho para montar esto. Vamos, que él se lo coció, se lo cocinó y se lo comió. Por no mencionar que es su ópera prima. El título de este enorme proyecto que estuvo en manos de una persona durante casi todo el tiempo es Absolute Daniel. En palabras del autor, la idea se pudo llevar a cabo gracias al encierro que le permitió volcarse 100% en el proyecto. Como estáis viendo desde hace un rato, se trata de una rotoscopia en blanco y negro con un toque minimalista. Y si os la traigo, no es por la demostración de trabajo duro, aunque es ejemplar, sino por su argumento. En ella nos lanzan un montón de debates sobre la mesa. ¿Somos capaces de crear inteligencias? ¿Eso nos acerca a ser Dios? ¿Y qué ocurre cuando nuestra creación nos supera? ¿Dejamos paso al avance o garantizamos nuestra supervivencia? Y otra más, cuando la creación se libera de Dios, ¿sigue siendo Dios? Y yo qué sé. Sin duda, esta cinta es una fuente inagotable de debates filosóficos sobre nuestros límites. La historia gira en torno a un programador que empieza a desarrollar una IA a la que va cargando de datos. Mientras la máquina va tomando conciencia de quién es, se inicia una especie de batalla de ajedrez mental por demostrar las capacidades de cada uno. No os quiero contar nada más de lo que va, simplemente mencionaros que tiene reminiscencias a Pi, fe en el caos, pero que lo lleva por otro camino y que además deja un montón de puertas abiertas a debates como lo que os mencionaba antes, muy filosóficos sobre temas que no desarrolló ni Platón ni Aristóteles, y que nos va a tocar pensar a nuestra generación. O bueno, podemos abandonarlo en el vacío y esperar a que los acontecimientos o el propio devenir histórico nos devore, como está pasando con la política, que en mitad de una revolución digital como la que estamos viviendo aplicamos fórmulas de la cultura de la ilustración y que están totalmente obsoletas, algo que explica el desengaño político que mucha gente tiene. En fin, volviendo a Absolute Daniel, nos enfrenta a temas de un futuro cercano, cómo se va a gestionar un mundo lleno de IAs, podemos confiar en ellas, estamos creando un monstruo… Lo que os decía, está cargadísima de contenido, y lo único que tengo una incertidumbre, y es que no sé hasta qué punto va a ser difícil verla, y no sé si nos llegará subtitulada a nuestro idioma en español, o castellano, o latino, o como lo queráis definir. Así que lo único que puedo deciros es que permanezcáis muy atentos, y si aparece en algún festi o en alguna proyección, no la dejéis escapar. Y aunque esto suene atípico, voy a continuar con la animación para seguir hablando de las mejores películas del año 2021, y es que de verdad, es lo que os decía al principio, pienso que este año ha sido un año… increíble para la animación. Mirad, di con una rotoscopia que sé que a los amantes de Baxi, como yo, les va a romper la cabeza. Su título es The Spine of Night, y es una animación de temática mitológica sobre una flor muy poderosa capaz de transformar la realidad. Una vez que se descubre de su existencia distintos hechiceros y gente poderosa, intentará hacerse con ella. Me recordó mucho a los dibujos de los 80, ya sabéis, muy explícitos y al margen de lo family friendly. Es decir, estamos frente a una cinta muy violenta que por momento roza el gore con criaturas mágicas, sociedades ocultas y muchos más ingredientes que no os dejarán indiferentes. Y también parecida a Madgot, por ser un trabajo que tardaron años en levantar, tenéis Jacket, que fue el primero corto en 2013 para seguir siendo trabajado y convertirse en un metraje de 100 minutos. Mirad los créditos, así no tengo que enumerar el trabajo que le ha metido Takahide Hori. O bueno, sí que debería hacerlo y mencionar que detrás de este proyecto hay más de 140.000 tomas de stop motion. Imaginaros el volumen de trabajo que hay detrás. De verdad, esto podría servir de aliciente a muchos de los animadores del canal. Browz, el chico de Absolute Daniel y Hori con su Young Head son ejemplos de que se puede levantar auténticas películas que llegan a ser influyentes en festivales internacionales trabajando duro y, lo mejor, solo desde casa. Sobre Young Head os puedo contar que es una historia delirante sobre una humanidad que no está pasando por su mejor momento. La contaminación y la lluvia ácida forzó a la especie a vivir en el subsuelo y tanta mutación para perpetuar a la humanidad les ha llevado a la esterilidad. En éstas que aparece alguien que puede ser la salvación. Es divertida, con acción, momentos de terror y, vamos, que sabe jugar bien con los elementos que tiene delante. Y ya, dejando de lado la animación, quiero destacar algo de lo que no suelo hablar mucho en el canal, de comedias. Y es que este año encontré, por fin, una que me hizo mucha gracia. Es retorcida, mucho. Además, se mete con un tema que es bastante peliagudo de tratar porque afecta a uno de esos colectivos que han pasado de la marginalidad a la hiperprotección. Os hablo de los veganos. En Barbecue nos encontramos una historia sobre un carnicero que acaba despachando a sus vecinos, y no me refiero como clientes, sino como productos. Y ahora sé que algún friki del cine francés está pensando, eh, eh, para, para, feo, que esa idea está más que resudada. De hecho, el autor de Amélie, Jean-Pierre Jeunet, unos años antes del éxito de la película de la niña repelente lanzó Delicatessen, que básicamente es esa historia de un carnicero que vende carne humana. La particularidad en Barbecue es que toda la historia gira en torno al veganismo. Ya sabéis, a esas conductas de algunos veganos relacionadas a la superioridad moral o al chantaje emocional. Aunque no solo se queda en eso, también nos habla de la falta de escrúpulos cuando la economía aprieta. Vamos, que la verdad es que reparte en todas direcciones, y lo hace dejando de lado la corrección política y asumiendo que el humor también sirve para mirar dentro de las contradicciones, y nadie ni ningún colectivo debe estar exento a una crítica que sea inteligente. Y que esté fundada, por supuesto. Por último, me gustaría destacar Titán. Cuando la vi, no me imaginé que acabaría en esta lista, pero es que el año tampoco ha dado para más. Y con esto no la estoy infravalorando, aunque sabiendo que las comparaciones son odiosas, no puedo evitar ponerla en contraste con Crudo. Y no le llega. Me sigue sorprendiendo que ganase en Cannes. Supongo que así los franceses pretendían compensar el error de no haber premiado en su momento Crudo. Sin dudarlo, Du Cogné, en Titán, se consolida como una gran cineasta. La escena con la que arranca un plano secuencia espectacular que se cierra con un baile muy sugerente es algo que a día de hoy muy pocos tipos se atreverían a hacer por todo el tema de la cancelación y la sexualización del cuerpo de la mujer. Sea como fuere, la escena nos sirve para descubrir que la protagonista es una bailarina de shows nocturnos que respeta muy poco la vida de sus fans. Después de tener una escena de lujuria y pasión con un coche, queda embarazada y después de fallar en un intento de asesinato múltiple, huye. Total, que transforma su identidad y acaba siendo confundida por el hijo del jefe de bomberos. Así, surge una historia que trata un tema tan queer como la liquidez del género. Vamos, que profundiza en cómo se desarrollan los roles de género y no solo eso, sino que también trata el tema de la maternidad no deseada o lo sensualmente femenino desde lo masculino. Du Cogné plantea un discurso muy radical que profundiza en las diferencias que ponemos los seres humanos entre nosotros para tratarnos. Creo que solo pensando en que esa es la idea de la peli, se entiende la importancia que le da a la relación paternofilial con el jefe de bomberos. Aparte de venir cargada de ideas que rompen lo establecido socialmente, la cinta se distingue por las escenas de extrema violencia, de nuevo en sintonía con la idea de autodestrucción del cuerpo de la mujer que caracteriza a este cine donde se hablan de las opresiones de género. En fin, una peli muy incómoda. Y no me quería despedir sin mencionar, aunque sea por encima, lo que más me ha dolido de ver. Empezaré con un documental titulado La conspiración de los antivacunas, producido por Canal Arte, y que trata el tema de la gente que se niega a tomar el remedio oficial del estado. Lo vi con la intención de encontrar un debate donde se opongan ideas e ideologías. Por desgracia, me encontré con un científico orgulloso de no contestar a ninguna pregunta y que salió por patas cuando se sintió acorralado. Ver la exaltación de la intolerancia a la hora de enfrentar ideas me pone triste. Y más cuando lo tenía huevo, porque al otro lado, dentro del movimiento antivacs, hay mucha exaltación, mucha fe en sus gurús y mucha tontería. Vamos, que lo puse para ver contradicciones, enfrentamientos de ideas, debates, discursos, datos científicos, etc. En vez de eso, me encontré una acalorada discusión de borrachos de bar que solo saben decir, yo tengo la razón porque el otro es idiota. Terminó el doku y sentí que ese ambiente de vacío no es exclusivo del documental y que tal vez por eso había puesto esta mierda. Y es que al final yo estaba buscando un debate sano. No a unos gritar, eres un negacionista por cuestionar las restricciones a la libertad que puede generar un carnet sanitario y a otros gritar, eres un oficialista, mientras lo único que hace es ponerse el pinchazo porque no quiere perder el trabajo. En fin, creo que es lo peor que vi este año. Y no por las posturas que se muestran, sino más bien por recordarme que la situación apesta y porque no son capaces de aportar nada. Simplemente mostraron un montón de juegos de vos. Ahora justo que es cuando más se necesita estar informados con debates que nos aclaren o al menos nos permitan posicionarnos, pues nos encontramos este tipo de contenidos. Y no, no me estoy posicionando, aún me siento víctima de un estado de shock y, honestamente os lo digo, no me siento ni con la perspectiva ni con los datos para hacer una valoración precisa de lo que está ocurriendo. Solo sé que está transformándose el mundo y me interesaba conocer mejor cómo se defiende la postura oficial. Y, sinceramente, me molestó ver una postura tan vacía. En fin, que me enzarzo con esta mala obra y no avanzo. Algo que no me gustó nada de nada y que probablemente el 90% de la gente de este canal no compartirá conmigo es la película Bell. Historia anime de esas que gustan tantísimo en Japón, donde se propone que el argumento gire en torno a la lágrima fácil gracias a una historia de amor adolescente con dificultades del tipo que sea. Salí de la sala y fui directo a la ambulancia que tienen para atender a la gente que se desmaya en pelis extremas. Y les pedí un test de sangre. En efecto, tanto azúcar y pastel me había vuelto diabético. Gracias, Bell. Y, atentos, ¿veis estas películas que están saliendo ahora en pantalla? Pues son con las que yo tendría cuidado si acaso dais con ellas. Y ya está. Esto es lo que destaco de 2021 junto a Más allá de los dos minutos infinitos. Una cinta que siento que ya he hablado de ella y no solo cuando la vi en Sitges, sino más adelante. Pero como no recuerdo cuándo, ni dónde, ni cómo, ni por qué, pues no lo he metido solo por no repetirme. Sea como fuere, estáis delante de una obra maestra grabada con un gimbal y un móvil y que es capaz de jugar con los saltos temporales en un falso plano secuencia. Ojo, que eso está muy bien. Es decir, sin cortes de cámara los verás en distintas realidades. Sin duda es una increíble historia donde cada elemento del guión está calculado milimétricamente. Y ahora ya sí que sí, me despido. Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita y tengo un saludo para millones de personas. Ahí voy. Gracias a Zapardo, Narrito Papayo, Juan Ignacio S, Fuchu, Hernán Zubiri, Dani, AidanSpark77 y de YouTube a Miguel E, a Curono Gancher, a Aritza, a Pablo Inador, a Enrique, a Didac, a Berenice, a Maikelele, a Estefana, a Aide, a Daniel, a Joaquín Sánchez, a Hernán Zubiri, a Sipetotec, a Joaquín Monrocle, a Amaranta Arcadia, a Van Gank y a Ilion Alias. Seguro que la mitad de los nombres los he pronunciado mal. Muchas gracias por vuestra paciencia y os quiero.